¡Suscríbete al canal! Para atrás, tiene al hombre completo, viene el primero y diez, va, pero va a ser, ah, exactamente es la atracción con él, se abre el hueco, sorprendiendo, va a estar muy cerca. Controles de la ofensiva, haciendo una gran combinación con este corredor de poder número 31, Jorge Alberto Ramírez, haciendo la jugada de engaño, sin embargo va saliendo a bloquear y con pura fuerza, movimiento de pie. Tiene Marco Durán, el pase es completo, vamos a ver si llega la marca, ¡uy! Tiene el Wilfredo Macía, aquí la repetición, por querer sacar un par de yardas más, ahí le dan el manotazo. Un extraordinario trabajo del número 90, Irwin Heriberto. Le arrebata el balón prácticamente y va toda la capacidad de todos los deportes como este y en cualquier otro. Vámonos, ahora balón suelto, la pelota es de los lince, si se puede escapar, vamos a ver si llega a las diagonales, yarda 30, yarda 25 a la 20, hasta la yarda 10. Tres, media yarda, no falta nada, van por el centro, el brinco del lince. Un 14 por 7, vemos ahí precisamente en esta jugada, muy buen acarreo, se abre los huecos. Hasta que finalmente, bueno, pues la respuesta de los profeos, un receptor precisamente en los últimos dos pases largos que ha ejecutado Diego. Más las 10 de las diagonales, la pelota es buena. 28, defensivo, segunda y 12, presión sobre Marco Durán, tiene el pase, interceptado. Y Águilas Blancas, acepto. Vámonos Diego Pérez, aviso, el pase es completo y se puede escaparse ahí, tiene 12 yardas. Arce, Ernesto Arce, en rollout hacia el lado derecho, el pase que es completo. Buena respuesta de Durán. Jugada de play action, tiene tiempo, el pase corto, completo. Solo un corredor, van con la autativa, jugando bien por el centro. Touchdown de los lince, señoras y señores. Y están a punto. En abrir los huecos. Allí estamos. Por el centro, se abre el hueco. 15 ya. 7 por avanzar. Diego Pérez Arbizu, tiene tiempo. Vamos a ver si decide correr. Ya lo hizo, tiene el primero y 10 y ya está en el terreno de los lince. Aquí si no creo que vayan a ir por tierra, tiene la presión. Lo van a detener, vamos a ver si cruzó o no cruzó. Tiene el primer y 10, está ahí Salazar. Y se puede escapar, buen movimiento. A la yata 5. Estos volátiles de Santo Tomás van a la autativa. Por el centro, caminando Touchdown. Sin que ir. En las buenas y en las malas. Ahí la presión tiene al hombre, el pase es completo. A ver con este trabajo. Qué buen trabajo, sobre todo de las trampas. Y el bloqueo por parte del backfield ofensivo. Qué bueno. Con el punto extra ya se pondrían a 3. Y le están tocando la puerta. Para las águilas blancas, por eso lanzan a 4 receptores. Ahí tiene al hombre, tiene el primero y 10. Y llega hasta la yarda 49. Largo un primero y 10 para las... Más de 25, ya las vemos cómo sale de la bolsa de protección. Ya prácticamente iban a atrapar en la parte de atrás a Diego. Y viene Zahid Salazar con esta recepción. Arriba apenas por 3 puntos. Diego Pérez Arbizzo, el pase es completo. Diego Yen en el primero y 10. Y se puede meter hasta la yarda 2. Esta categoría, las águilas blancas, en esta segunda mitad. Cuando vemos cómo festeja precisamente Luis Humberto. Seria ofensiva por parte del equipo de los Vinces. Viene el lanzamiento por parte de Mario. Viene la recepción. Muy importante serie para los Vinces. Marco Durán se echa para atrás. Vamos a ver, tiene al hombre completo. Nació, ahí está la repetición. Vamos a ver. Ahí está Marco Durán. Aquí es donde tiene el problema. Marco Durán. Solidar la victoria el día de hoy. Vemos cómo se encierra por completo. Los huecos en la lectura del pacto indefensivo. Con la penetración en forma de campana. Logran derrolerse necesaria. Se les da la oportunidad. Vamos a ver, el pase de Axel es interceptado. Y se puede escapar. Y las águilas blancas con esto ya están prácticamente... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!